Mira, cuida Cristiano Ronaldo, está mejor que nunca Cristiano. Si están de acuerdo, están en Barcelona. Más que no. Sí. Cubero. Bueno, que no tiene gente igual. Evidentemente. Les tomaría por loco, le ponemos una cabeza a la puerta. Te digo, hay gente que me ha dicho, mira, el Balón de Oro 2013 lo va a ganar Cristiano porque va mejor que... Sí. No, hombre, no, no te pases. Por lo que lleva de año, dice... Lleva, lleva cinco veces más goles que Messi. Y ninguno de penalti. Nacho V, Nacho V, Nacho V, Nacho V. La radona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota al cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, Nacho? Buenas noches. ¿Y en todo? Sí, voy a coger la bola esta. Oye, ¿qué tenemos, Cristiano? Sí, analizando Cristiano, que la semana ha sido espectacular, la verdad. Y es mala suerte que haya coincido todo con el Balón de Oro. Pero yo defiendo en este vídeo que Cristiano se tenía que haber llevado el Balón de Oro. Porque si se siguen los criterios que supuestamente debería haber seguido la FIFA, títulos y demás, lo justo es que es que se lo hubiera llevado él. Lo que más gente vota, como vota, pues... Iker Casillas, incluido a Junta de Iker Casillas. Lo justo es que si se siguen esos criterios de Nacho V, que no se siguen Iker Casillas. O Iker Casillas. Que no se siguen. Este año no se siguen ninguno. Con todo el cambio de Iker, Cristiano se ha hecho méritos para ganar el Balón de Oro. Pero cuando acabó la Eurocopa, es verdad que Iker... Yo era de los que decía que Iker se lo merecía. Pero es verdad que desde la Eurocopa tuvo dos o tres meses que no le han ayudado. No le han ayudado. Y que a los porteros no le votan nunca. Porque después de la Eurocopa estamos todos... Pero no ha tenido dos meses buenos. Es el mejor del mundo, pero no ha tenido suerte tampoco. Pero no se lo hubieran dado. Pero con los números de Cristiano, aparte de Josep, es que es una locura que lleva 174 goles en 172 partidos con el Real Madrid. Ha cogido a Pirri, ha pasado a Butragueño, que estuvo 12 temporadas. Él lleva tres y ya le ha cogido. Bueno, lo cuento todo en este vídeo. A ver si os convenzo a vosotros. Ok. Gran vídeo. Llegó el momento. No vale morderse la lengua. Hay que decirlo bien alto para que todo el mundo se entere. Se ha cometido una injusticia con Cristiano. Sí, sí, en el Balón de Oro. Ven este golazo, ¿verdad? Muy suyo. Es el 173 en su cuenta desde que llegó hace poco más de tres años al Madrid. Y este otro, el 174, repito, 174 goles para superar a un mito como Pirri. Y solo ha necesitado 172 partidos. A Butragueño lo rebasó hace unas pocas fechas. Y eso que jugó 12 temporadas en la primera plantilla blanca. Háganse una idea. El Bernabéu ha caído rendido en los brazos del portugués. Por fin ha logrado ese feeling público jugador. Esa piel que diría el loco Gatti. Y el de Madeira no cabe en sí de gozo. Me siento muy a gusto con la afición principalmente. A mí me da algo de más motivación porque yo juego mejor cuando estoy más motivado. Estoy muy contento con la afición. Le ha costado, pero el 7 blanco tiene metida en el bolsillo a la afición más exigente del mundo. Afición que no entiende cómo el Luso no ha ganado en Zurich su segundo Balón de Oro. Tampoco le cabe en la cabeza al crack del Tottenham, Gareth Bale. Esto ponía en su Twitter tras el partido de anoche. Otro hat-trick para Cristiano. Pienso que es el mejor futbolista del mundo en estos momentos. Balón de Oro 2013. Y así despertaba la prensa. As, Cristiano es el amo. Marca, ídolo. A bola, ovación a Ronaldo. El Bernabéu se rinde al portugués. Récord, Ronaldo marca 3 y da el cuarto. Cristiano se vacía cada minuto en el césped. Nunca se esconde, pero además tiene una faceta humana que nos alegra conocer. Ayer el jugador del Celta, Hugo Mayo, se rompía el cruzado en esta pugna con el extremo blanco. El jugador vigués desvelaba anoche en punto pelota. ¿Qué sucedió en la enfermería tras el encuentro? Pues yo estaba tirado en la camilla. Estaba tumbado en la camilla y lo vi y hice, ostras, Ronaldo. Y qué tal, Hugo. Me preguntó qué tal estaba, que se me sentó al lado. Me habló, me acarició. O sea, muy cercano a mí. O sea, como si fuera un amigo de toda la vida, la verdad. Y nada, y luego me cambió la camiseta y muy bien. La verdad que un chico espectacular conmigo. Es como si Cristiano Ronaldo atravesara un estado zen. A gusto con el mundo y consigo mismo. No parece ni afectado por no llevarse el galardón. Cristiano, qué grande eres. Más razón, Gustavo. Lo que explicaba Hugo, el chaval del Celta, es tremendo. Al final hay que hacer eso. Esa prepotencia aparente luego, al final... Estoy esperando una portada al Sport diciendo que es un tío estupendo. Si me permites, yo que he sido, y seguiré siendo crítico con algunas actitudes de algunos jugadores. Lo de Cristiano, de un tiempo a esta parte, es impresionante. Es de quitarse el sombrero. Ha sido, está siendo solidario con sus compañeros. Participa con el equipo. Defiende, corre, no hay espavientos. Tiene detalles, el de Hugo Mayo. Hay que vender ese detalle, que es un fenómeno. Yo creo, sinceramente, que definitivamente, como bien decía Nacho... Perdona, 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 que tú ya sé que... Pero yo que he sido crítico con Cristiano, llevo quitándome el sombrero con él desde hace como 4 o 5 meses. Y yo creo que Florentino Pérez tiene un problema serio. Porque le tiene que renovar, cueste lo que cueste. Y en principio no estaba por la voz. Le quedan dos años y medio de contrato. Ya, ya, ya. Se tiene que mejorar el contrato, dices tú, renovar. Ya, ya. Pero el que venga tiene que poner un pastizal. Ya, ya, bueno, tiene que poner un pastizal. Pero aquí, si se pone un pastizal... Y este sí que si se marcha del Real Madrid, tiene un problema el Real Madrid. Si se va Mourinho, no es tanto el problema. Ahora, si se va Cristiano, que se está metiendo el ADN blanco en el cuerpo. Y que ya todos los madridistas, y aquí incluyo a los que van al estadio y los que van fuera...